bienvenido a tu canal de remedios femeninos te habla maría hernández y hoy vamos a ver algunos signos de la falta de hierro en el cuerpo nosotras las mujeres estamos más propensas quizás a tener falta de hierro en algún momento pues por diferentes causas vamos vamos a ver las causas que pueden propiciar la falta de hierro y éstas pueden ser la ingesta inadecuada de hierro a través de la dieta la pérdida crónica de sangre aquí puede entrar la menstruación una mayor necesidad de hierro para el cuerpo cuando estamos embarazadas y bueno después hay una incapacidad para observar a absorber adecuadamente el hierro entonces como ves a nosotros las mujeres hay varios aspectos que nos influyen para tener deficiencia de hierro entonces es importante que tú sepas algunos signos para si esto te sucede inmediatamente te vayas a hacer unas analíticas y que tu médico te recete lo que lo que tengas que tomar una de ellas es fatiga y cansancio el hierro es muy importante para mantener niveles óptimos de hemoglobina que es la sustancia química que va a transportar el oxígeno al terrente sanguíneo entonces la falta de oxígeno en el cuerpo causa fatiga constante y cansancio esto es algo que lo vas a notar sin más entonces hay que ir al médico después también falta de aliento debido a un bajo nivel de hierro y como te decía llega menos oxígeno a diferentes partes del cuerpo y esto hace que te falte el aire aunque tú respires muy profundamente y esto puede hacer así puede suceder haciendo cualquier cosa normal como por ejemplo subir unas escaleras o cambiar un mueble de lugar esto ya puede hacer que tú te sientas con falta de aliento después también puedes tener una piel pálida porque es la hemoglobina la que da la sangre el color rojo y aún hay a la piel un color rosado entonces aparte del tono de piel también un bajo nivel de hierro se puede notar en el interior de los labios las encías y en el interior de los párpados inferiores porque estarán menos roja de lo normal otra de las cosas son uñas quebradizas si están pálidas frágiles y quebradizas pueden ser un posible signo de eficiencia de hierro junto con estos signos también que la uña tenga una forma cóncava o de cuchara puede indicar un nivel bajo de hierro pero eso no es todo también tenemos un aumento a la sensibilidad del frío el hierro como te decía transporta los glóbulos rojos el oxígeno a todo el cuerpo entonces esto hace que lleve calor y nutrientes a todas las células del sistema si no hay suficiente hierro los glóbulos rojos no pueden hacer este trabajo de forma correcta y esto hace que tengamos una sensibilidad mayor al frío incluso temblemos con frecuencia y después también se pueden dar dolores de cabeza frecuente un cuerpo con deficiencia de hierro va a impedir que el oxígeno llegue bien al cerebro entonces esto va a resultar en la inflamación de arterias del cerebro lo que provoca dolores de cabeza este tipo de dolor de cabeza está claro que te va a ser muy difícil concentrarte o relajarte en tu día a día entonces como ves estos son algunos síntomas o algunos signos que tú puedes encontrar en la deficiencia de hierro debes de tenerlos en cuenta y si es así hasta una analítica y si te diera bajos niveles el médico te mandará el tratamiento oportuno esperamos desde este canal que esta información haya sido de tu agrado si así le puedes dar un me gusta y si aún no estás suscrito hazlo para que estés al tanto de las novedades te mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo